Valeria Luiselli La escritora mexicana ganó el American Book Award por la novela Los Niños Perdidos, libro que escribió tras su trabajo como traductora para la defensa de niños migrantes en la Corte de Nueva York. El problema migratorio en Estados Unidos no terminará, ni siquiera con una reforma, pero la mirada de la escritora será fundamental para entender la problemática de este fenómeno.